Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo en la guarida de los saurios y como habéis podido leer la descripción del título del vídeo, se trata de la figura de Pachi, el Pachyrhinosaurus protagonista que vimos en la película de Caminando con Dinosaurios. Bien, esta figura es del año 2012, es la del blister, ya que como algunos ya sabéis salieron varias figuras, no solamente salieron los blisters sino también salió el Ultimate Gorgon y luego también las otras figuras más pequeñas del Alexornis y de otras criaturas que vimos en la película. Este Pachi es la verdad muy bonito, esta pieza es muy buena, ya podéis ver pues las articulaciones que tiene y yo creo que Vivi Toys hizo un trabajo increíble basándose en los modelos de David Crenz. Para mí fue una película muy buena y que la verdad que tengo mucho cariño a esa película ya que pues digamos que en ese momento alzó de nuevo el gusto por la paleontología, por los dinosaurios y demás. Bueno, dicho esto vamos a comenzar con la review y lo primero que podemos ver de este Pachi es que tiene aquí un botón de acción. Bien, voy a acercar la figura ya que quiero que oigáis el sonido que emite este pequeño. Así que vamos allá. Bien, esas son las grabaciones que tiene este dinosaurio y la verdad que su calidad está a un muy buen nivel. Pero bueno, vamos a seguir con lo que es las articulaciones que como podemos ver tiene bastantes empezando por la más significativa o la más interesante que es la de la boca. Qué bien como podemos ver puede abrir y cerrar la mandíbula. Esto hace que bueno que sea muy interesante ya que pocas figuras os puedo asegurar exceptuando visos mesozoic y algunas más de ceratópsidos pueden abrir y cerrar la boca. Y bueno, también tenemos la articulación de la cabeza, del cuello mejor dicho, en la cual pues podemos girar la cabeza y subir y bajar también la misma. Tampoco voy a forzarlo mucho ya que pues es una figura que tiene su tiempo pero con tal de que veáis lo bonitas que son estas articulaciones pues me quedo bien. Bien, podemos ver que incluso tiene articulaciones de lado. Eso también me gusta mucho. Adelante y hacia atrás. Y bueno, ya que estoy, voy a medirla. Quiero ver cuánto mide esta figura de Pachi. Pues mide unos 18, casi 18 centímetros de largo y hasta lo más alto de la gola mide unos 8 y medio centímetros de alto. Y bueno, mucho pues ya sabéis que los Pachyrhinosaurus eran dinosaurios que vivieron en Estados Unidos en lo que hoy es Alberta, Canadá, en el periodo Cretácico, hace unos 68 millones de años y eran dinosaurios Servívoros, Ceratópsidos los cuales pues dependiendo del tipo de que eran pues podían medir en torno a 6 metros y medio casi 6 metros de largo y en torno a 2 metros y poco de alto. Y convivieron con como podéis ver con Gorgosaurus, Trodon, Quetzalcoatlus, Edmontosaurus Podéis ver que es una figura muy bonita la cual ya os digo que tenía ganas de tener fijaos el color que tiene en la gola esas marcas bastante chulas y aquí el agujero que le hace el Trodon también y bueno Pachyrhinosaurus su etimología digamos su traducción al latín sería la de lagarto de nariz gruesa ya sabéis por la protuberancia que tiene aquí en lo que sería el cuerno nasal de cualquier otro centro saúrido y bueno aquí abajo tenemos la caja de sonido donde podemos cambiar las pilas y aquí nos indica que está realizada por Vivit Toys en el año 2012 quiero que veáis también lo bonito que es el esculpido de la misma el molde muy bien los colores con ese marrón más oscuro y en algunas zonas más claro como en la película bastante fiera a lo que vimos en la película de cuando Pachi era un subadulto y llegó el momento algunos me diréis las recomiendas y yo te digo las recomiendo bastante por no decir que si eres un amante de la película de caminando con dinosaurios y por lo que sea quieres conseguirlo te recomendaría este y el trododón y bueno si tienes ya el Gorgosaurus el último y Gorgon pues ya ni te cuento pero de verdad que si quieres tenerlo todos o quieres tener las figuras que al menos aparecen de los protagonistas te lo recomiendo muchísimo pero el problema es que no lo venden actualmente en las tiendas tendrías que conseguirlo de segunda mano si sois de latinoamérica os recomiendo tianguis o sitios de segunda mano si sois de España pues obviamente ebay o alapop ya al criterio de cada uno y bueno pues nada dicho todo esto sobre la figura vamos a pasar a la comparativa con otras figuras de la misma marca y bien no podía faltar a nuestro querido amigo el trodón que tenéis su review también en el canal una figura que me costó muchísimo de conseguir ya que se podría decir que el trodón es la figura de los blister más difícil de adquirir hoy en día por su rareza y también obviamente los del Alexornis y las más pequeñas y bueno aquí podemos recrear fijaos la escena en la que el trodón le arranca le arranca el trozo de de carne de la gola a ver ahí fijaos esta es una de las escenas del principio de la película y bueno solo tenéis que ver el grado de articulación que tienen estas figuras por eso las recomiendo tanto me gustan muchísimo y bueno también tenía que traer una figura obligada que es la del gorgosaurus el antagonista de la película que bueno el gorgosaurus que vimos era de este tamaño prácticamente ya que pues es un subadulto nuestro amigo Pachi es un subadulto en esa figura y bueno voy a enfocaros bien para que veáis como quedaría al lado de los dos quedaría muy bien y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy nada más espero que os haya gustado si es así dale un fuerte like comparte con tus amigos que les gustan las figuras de caminando con dinosaurios o les gusta la película suscríbete si eres nuevo ya que se vienen más vídeos al canal sobre dinosaurios y temática prehistórica y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós